Hola, soy Lini Conesa, estudiante del Máster de Biología, Molecular y Biotecnología de la Universidad de Murcia, y el tema que les presento tiene por título Monitorización de la estabilidad del compuesto bioactivo serosveratrol encapsulado con beta-ciclobestrina. Los estribenos son compuestos bioactivos a los que se han atribuido una gran cantidad de propiedades para la salud, entre las que destacan sus actividades como antioxidantes, antitumorales, anticancerígenos, neuroprotectores o antidiabéticos, entre otras. Sin embargo, estos compuestos presentan una baja solubilidad acuosa, así como una fácil integración, lo que dificulta que puedan alcanzar una concentración efectiva en los tejidos diana. Es por ello que en el presente estudio, y con el fin de aumentar la solubilidad, se estudiaron los complejos de inclusión formados por oxígeno esveratrol, un estribeno muy conocido, y las diferentes cibres y las naturales, alfa, beta y gamma-ciclobestinas. Para el estudio de estos complejos de inclusión se utilizaron las técnicas de termocalimetría, calorimetría diferencial de barrido y microscopía electrónica de barrido, así como el modelado molecular. Todas estas técnicas dieron como resultado que la beta-ciclobestina era la mejor para encapsular el oxígeno esveratrol. También se estudió la estabilidad del oxígeno esveratrol libre y el oxígeno esveratrol complejado con beta-ciclobestina en diferentes condiciones acuosas pH-373 y pH-6,51, y en diferentes condiciones de iluminación y temperatura. Durante el transcurso de la investigación, es decir, 5 semanas, se analizaron las variaciones en cuanto a pH, grados BIC y el espectro de la vida visible. No se encontraron cambios significativos en cuanto al pH ni los grados BIC en las diferentes discusiones. Bien es cierto que la adición de ciclobestina provocó un aumento inicial de los grados BIC. Posteriormente, y cuando se estudió el espectro de la vida visible, se vio que no había cambios significativos entre la proporción de CIR y tranoxidroesveratrol cuando se trataba de pH 3,53. El cálculo de la concentración del restante de oxígeno esveratrol en las muestras puso de manifiesto una menor degradación en aquellas que contenían beta-ciclobestina y se encontraban a pH 3,73, mientras que a pH 6,51 se veía una degradación similar entre el oxígeno esveratrol y la beta-ciclobestina. Todos estos datos nos permitieron calcular un sistema que permitía aumentar la concentración de oxígeno esveratrol así como aumentar su estabilidad, por lo que se podrían aumentar las concentraciones de este compuesto en los tejidos de A.